Madre, es una palabra que encierra un universo de significados. Es sinónimo de amor incondicional, sacrificio, fortaleza y ternura. Hoy quiero recordar y expresar un mensaje de cariño a mi madre por su amor y entrega incondicional para mí. Te recuerdo con cariño y espero encontrarnos pronto para recargarnos de amor y felicidad. Atentamente, tú y yo. Me sorprende, en verdad, no puedo creerlo. Es el mejor regalo, haberlo escuchado. Gracias. Es el primer rostro que vemos al llegar a este mundo. El primer abrazo que nos reconforta y el primer latir que nos guía en la vida. Mamá, no vas a estar con solo palabras para decirte lo mucho que te amo y lo feliz que soy de tenerte conmigo. Le pido a Dios que te dé larga vida para que puedas seguir compartiendo con nosotros por muchos años más. Y mil gracias por todo lo que haces por nosotros. Lala, gracias por todo lo que has hecho por mí, por todo lo que me has brindado. Eres como mi segunda mamá. Siempre has estado ahí para mí. Te amo mucho. Ser madre es una aventura llena de desafíos, pero también de las más puras y dulces recompensas. Cada madre es un ejemplo de valentía y determinación. Es abrazar con fuerza, aunque el corazón esté lleno de preocupaciones. Como Dios es el día de la madre, te quiero mandar un mensajito que me gusta, todos los cariños que me haces y el amor. Es muy importante y te quiero mucho. Chao. Eres la persona más importante de mi vida. Te amo mucho, Dios te bendiga y permita que siempre estemos juntas por el resto de la vida. En este día de la madre, recordemos el inmenso valor de todas las mujeres que nos dieron la vida. Hola, mi amor. ¿Cómo estás? Hola, mi amigas. Mi amor, te dejamos este mensaje por acá, porque eres una persona muy importante para nosotros. Te amamos. Yo te amo mucho, 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 mami. No, no te despidas todavía. Mi amor, te amamos mucho. Madre, feliz día, hoy y siempre, te honramos, te agradecemos y te amamos con todo nuestro corazón. Querida madre, quiero decirte que te amo mucho, gracias por existir, eres la mujer que más amo en este mundo. Quiero decirte que has sido una persona muy importante para nuestras vidas, ya que cada momento que nos has brindado, has dejado una enseñanza muy grande en nuestros corazones. Querida mamá, en este día especial quiero expresarte todo mi amor y gratitud por ser la maravillosa madre que eres. Tu amor incondicional, tu fuerza y tu apoyo son un faro en mi vida. Cada día me inspiras a ser mejor, a ser más fuerte y nunca rendirme. Y yo de él, de los dos. Yo pienso que el día de las mamás son todos los días, pero en especialmente quiero agradecerle a mi mamá por sus consejos. Gracias madre, gracias madre querida. Feliz día, mamá gran colombiana.